Se trata de un curso diseñado específicamente para las legislaturas de los estados que cumplen un papel fundamental para fortalecer la democracia de abajo hacia arriba, porque aloja la deliberación pública y dan cause a las diferencias en los temas más cercanos a la gente, para que las leyes no solo tengan buenas intenciones, sino que estén bien hechas. Nuestro principal objetivo es contribuir de manera activa en la mejora de la administración pública en México y la profesionalización de sus servidores públicos. Los temas que ofrece cubren camalmente las necesidades de capacidades establecidas por el gobierno actual.